¿Te imaginas que una chica quede atrapada en una isla desierta con un tiburón mitad humano, el cual quiere comérsela? Dale like a este video si te gustan los gatos y los perros, y comenta en qué mes cumples años. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Aileen, Mari, Michelle, Gabi, y Zoe, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar, Sweetheart. La película comienza con una chica llamada Jean, despertando en medio de una isla desierta, y a su lado está su amigo llamado Brad, quien ya está viendo la luz, porque se enterró un coral en el abdomen, así que Jean lo lleva a la orilla, y luego toma un coco para darle un poco de agua a su compi, pero por desgracia, él se va con mamá coco, por lo que Jean se pone muy triste, y después de varias horas, ella se pone a chismosear por los alrededores, y encuentra una mochila con muchas cosas adentro, una hielera con gaseosas, y una tienda de acampar, lo cual es muy misterioso, ya que la isla parece estar desierta. Al caer la noche, Jean utiliza las hojas de las palmeras para hacer un refugio, y vemos que usa la tienda de acampar para abrigarse. Y al día siguiente, ella va a recolectar los peces suelos que se salieron del mar, y a lo lejos, Jean ve que un tiburoncín está tieso, y con una herida en el estómago, por lo que ella se asusta, ya que no sabe que animal pudo haberle dado matanga al tiburoncín, así que ella dice. Encuentro esto misterioso. Después de que Jean tiene la barriga llena y el corazón contento, ella va a ver el cuerpo de Brad, pero para su sorpresa, alguien se lo comió. Al caer la noche, Jean se emociona al ver que un avión está pasando por encima de la isla, así que ella toma unas pistolas de bengala, y dispara al aire. Pero por desgracia, el avión no la alcanzó a ver, y mientras la bengala está cayendo, ella va a lo lejos una figura humanoide saliendo del mar, por lo que se le sale un pedo del susto, y se va a esconder entre los árboles. Y cuando el humanoide se acerca al refugio de Jean, ella se queda tiesa, al ver que es un humano mitad tiburón. ¿Cómo? Y después de que el bicho se marcha, ella sale de su escondite, y afila un pedazo de madera para poder usarlo como un arma. Al día siguiente, Jean ve que una maleta está flotando en el mar, por lo que ella se mete a la casita de Nemo para tomarla, y al sumergirse, ella ve un hoyo negro en el fondo del mar, pero por suerte no le da importancia, y sigue su camino. Y al tomar la maleta, ella saca todas las cosas que tiene adentro, y luego la intenta usar como una lancha, pero por desgracia su plan no funciona, porque se hunde todo el tiempo. Antes de que anochezca, Jean usa los peces que recolectó como carnada para así poder capturar a un tiburón sin junior, y cuando el compi se queda tieso, ella lo cuelga de un árbol para que sirva como carnada para el tiburón humano. Al caer la noche, Jean se esconde dentro del tronco de un árbol, y se queda vigilando al tiburón, pero después de varias horas, ella se queda bien getona, y cuando despierta, se da cuenta de que la carnada ya no está, y justo en ese momento, el tiburón humano empieza a sacudir el tronco en donde ella está escondida, por lo que Jean dice, Después de que el tibu humano se cansa, él regresa a su casita, por lo que Jean se pone muy feliz, y prefiere salir del tronco cuando amanezca. A la mañana siguiente, Jean encuentra una bola colgada de un árbol, en donde hay varias fotos de unos compis que también estuvieron en la isla, y en una de las fotos se ven los ojos del tiburón humano, y mientras Jean está buscando comida, ella ve a lo lejos que un compi está flotando en el mar, por lo que va toda madre a salvarlo, pero al sacarlo del agua, ella se da cuenta de que el compi está tieso, ya que alguien le quitó la mitad del cuerpo, ¿Tiburón humano fuiste tú? Sí. Más tarde, Jean toma al compi, y lo cuelga del árbol, así como hizo con el tiburón sin junior, ya que lo va a usar como carnada, así que al caer la noche, ella se esconde dentro del tronco, y a lo lejos ve como el tibu humano sale del agua para comerse al compi, y justo en ese momento, un avión está pasando por encima de la isla, por lo que Jean quiere salir para pedir ayuda, pero en eso, casi le da un infarto, al ver que el tibu humano está enfrente de ella, pero por suerte no le hace nada, y regresa al mar, por lo que Jean dice, de la que me salvé, ese mismo día, Jean hace una hamaca improvisada, y la pone en los árboles más altos de la isla, porque quiere usarla como un mirador, y después de varias horas, ella decide irse a mimir, ya que todo parece estar muy tranquilo, pero en eso empieza a llover, y cuando un rayo ilumina el cielo, Jean ve que el tibu humano la está viendo, y cuando el tiburón sin ve que Jean está despierta, él le dice, así que Jean salta de la hamaca, y le mete el super turbo, por lo que el señor tiburón va detrás de ella, pero como no la puede alcanzar, él se mete al mar, y luego pega tremendo salto, para ponerse enfrente de Jean, por lo que ella le entierra el palo de madera, en el estómago, así que el tiburón sin le dice, sáquese, y luego le da un madrazo, que la deja viendo estrellitas, después de tremenda persecución, Jean se da cuenta de que el tiburón sin desapareció, como por arte de magia, así que ella regresa al refugio, para curarse la herida que tiene en la pierna, y en eso, ella va a lo lejos que una lancha flotante, se está acercando a la orilla, y cuando va a tomarla, ella se emociona, al ver que sus amigos Lucas y Mia, están vivos, así que Jean prepara una deliciosa comida para ellos, y les dice que deben huir de la isla cuanto antes, ya que un tiburón mitad humano, sale a cazar de noche, pero como era de esperarse, sus amigos no le creen, y le dicen que está chiflada, así que Jean les dice, Jean le pregunta a Lucas si le puede prestar su navaja, ya que va a ir a cazar peces, a lo que el compi le dice, yes, 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 claro que yes, y cuando Jean abre la navaja, ella se asusta al ver que está llena de salsa de tomate, pero por alguna razón, no le da importancia, y a lo lejos ve que sus amigos, están actuando de manera muy sospechosa, y cuando Jean regresa con sus compis, ellos le dicen que no se quieren ir de la isla, ya que prefieren intentar sobrevivir ahí, que quedarse tiesos en medio del mar, así que Jean le dice, bueno pues hay unos vidrios, yo me retiro, porque no quiero ser comida de tiburón, pero como los chicos piensan que Jean no será capaz de llevarse la lancha, ellos se van a la orilla del mar para descansar, por lo que Jean aprovecha ese momento para guardar varias cosas en su mochila, y luego mete la hielera dentro de la lancha, y cuando ella se está acercando al mar, a los chicos se les abre, por lo que van a toda madra a detenerla, pero Jean saca a su kung fu panda interior, y le da un madrazo a Mia en la cara, pero en eso, Lucas la atrapa, y Vicky, la Mia se vengodándole un palazo, después de varias horas, Jean despierta, y se da cuenta de que sus compis lataron a un árbol, por lo que Jean les pregunta por qué le están haciendo eso, a lo que Mia le dice que es por su seguridad, y cuando Lucas llega al refugio, él le dice a Jean que todo es su culpa, ya que al parecer todos ellos, estaban en un bote haciendo un pachangón, pero que después de unas horas, Jean les había dicho que ya quería regresar a la orilla, y como nadie más quería eso, ellos la ignoraron, así que Jean tuvo la gran idea, de saltar del bote, y como todos estaban preocupados por ella, no se dieron cuenta de que enfrente del bote había unos arrecifes, y cuando chocaron, todos valieron queso, por otro lado, Mia va a recolectar peces, cuando de repente el tiburón sin sale al ataque, y como ella pega tremendo grito, Lucas va a toda madre a ayudarla, pero el tibu humano lo saca volando con un madrazo, y mientras tanto, Jean logra romper la cuerda, pero al ir a ayudar a Mia, ella se da cuenta de que ya es demasiado tarde, ya que el tiburón se la llevó a su casita, ah pero no le quisieron hacer caso a Jean cuando les dijo sobre el bicho, al día siguiente, Jean le dice a Lucas que baje del árbol, ya que tienen que escapar de la isla cuanto antes, y antes de marcharse, ellos recolectan a varios peces suelos para el viaje, y al subirse a la lancha flotante, Jean se da cuenta de que todo el piso está lleno de salsa de tomate, pero como no hay tiempo para preguntas, ella no le dice nada a Lucas, y justo cuando el compi se sube a la lancha, el tiburón intenta atacarlo, por lo que Jean le dice que mejor cierren la puerta, pero como eso no va a ser ningún impedimento para el tiburón, él rompe el piso de la lancha con su cabeza, pero Lucas le da un madrazo en la cabeza, y cuando los chicos pensaban que ya se habían salvado, el tiburón se injala a Jean, y se la lleva al fondo del mar, pero ella toma la navaja de Lucas, y Vicky lo picotea hasta que el bicho la deja ir, mientras Jean nada hacia la superficie, Lucas va a atacar al monstruo, pero el compi lo toma de las patas, y se lo lleva al hoyo negro para comérselo, F por Lucas, valió madres, cuando Jean llega a la orilla, ella prepara carnada para el tiburón, y luego craftea una fogata gigante para cocinarlo, na mentira, al caer la noche, el tiburón sale a comerse la carnada, por lo que Jean toma el palo de madera, y tómala, lo dejo como una brocheta, pero como el tiburón es duro de matar, él se agarra a madrazos con Jean, y vemos que ella saca a su ninja interior, porque cada vez que le da un cuchillazo o un palazo al tiburón, sale corriendo para esconderse, y después de varios cocasos, el tiburón pega tremendo grito, y luego se va a bailar con Annabelle y Chucky, y cuando el tiburón sin estira la pata, Jean se pone muy feliz, y se dice a sí misma, que ahora tendrá que buscar una manera de salir de la isla, y al final, ella lo lanza a la fogata, para ser carnitazada, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.